¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ha dicho en un poco? ¿Vamos a un poco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Crees que nos han puesto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándote un poco de idioma? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el idioma? ¿Cuál es la palabra? orden ¿Estas 10 kilómetros? Ay, ¿estas 10 kilómetros? ¿Has gol? ¿Cómo se hace? ¿5 kilómetros? ¿5 kilómetros? ¿5 kilómetros? ¿Puedo hablar? No, 5 kilómetros ¿5 kilómetros? ¿5 kilómetros encerrados? ¿Y tú no hay 5 kilómetros? ¿Cuántos en relación con el buyer? A la buyer con el buyer ¿Predes? Dove? ¿Cuál es el ruso en los granos? Por ahora, ya no me voy a poner el ruso. ¿Utranar? ¿Cuál es el ruso en los granos? El ruso en los granos en los granos 2, 3 granos. ¿Cos vídeos en los amigos? ¿Eso luso en los granos? Urma, nuestro ruso en los granos 3 granos. ¿HS? Si, sabes por qué lejos en los granos, Dios contigo algo el ruso en los granos. Si, por donde sale el ruso, ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cuál es el programa de hoy en día? ¿Ustedes están en la pantalla? ¿Ustedes están en la cámara? ¿No? ¿Se ha hecho un poco? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Qué le ha dicho? ¡Bien, suscríbete a todos los días! ¡Bien, suscríbete a todos los videos! ¡No aprendí a todos los videos! ¡Ahora! ¡Ahora, en el año pasado, la gente que nos ha enseñado en la vida, se vio, el padre, se vio, ¡Suscríbete al canal!